Los pescadores de la zona sur de Aguachapán nuevamente no están de acuerdo con las autoridades de Sendepesca. El sector asegura que los están limitando para poder llevar el sustento a sus familias, luego de que hubo una reunión donde se firmara un documento a la cual no están de acuerdo. Nos traen una carta donde nosotros hagamos una cooperativa o una asociación y si nosotros no hacemos esto y no firmamos esto no tenemos derecho al bono. Ahorita nadie ha firmado, de las ciertas comunidades que estaban aquí nadie firmó esta hoja. Así que como esta hoja no está firmada ahorita no tenemos nosotros derecho al bono. Por varias horas los pescadores se subieron en Barra de Santiago esperando una respuesta a su favor. Intentamos buscar una explicación por parte de uno de los representantes de Sendepesca, pero esto fue lo que nos dijo. De Sendepesca nos llamaron que no estamos autorizados a dar ningún, solamente ellos. Estas comunidades aseguran que no se oponen a la veda de camarón, pero que también necesitan que las autoridades puedan brindar el apoyo durante el proceso de las cuales consideran no se están cumpliendo. Cumplimos los 45 días de pesca, ustedes no podrán pescar con la Maya 7, está bien. No hay comida para mis hijos, no hay comida para mis trabajadores, y los trabajadores de mis trabajadores, ni los hijos de los trabajadores, ni la gente que se mantiene de eso, que son las vendedoras. Luego de la intervención de la Fuerza Naval en el descontento de los pescadores, se espera una reunión con el director de Sendepesca para el próximo 15 de mayo, para poder plasmar nuevos acuerdos. De no ser así, estas comunidades manifestaron que saldrán con sus equipos a pescar. Para Carasucia Noticias, Xiomara Rivera.